He apoyado la propuesta de la Comisión Europea para que la energía nuclear y el gas asuman la responsabilidad de garantizar el suministro de energías mientras las renovables no pueden hacerlo al 100%, por realismo y por responsabilidad. Los ambiciosos objetivos climáticos que marcan el Pacto Verde Europeo y la Ley Europea del Clima siguen vigentes, pero no podemos trabajar para alcanzarlos como si no se hubiese producido la invasión de Ucrania y los efectos que ha tenido sobre los mercados de la energía y la estrategia diseñada para su descarbonización. Hoy, si queremos mantener nuestros objetivos, es imprescindible acelerar el impulso de las renovables de todas las energías alternativas neutras en emisiones, pero mientras maduran las tecnologías, mientras se despliegan infraestructuras, la vida sigue. Y en esta situación extraordinaria hay que garantizar el suministro de energía a precios sostenibles. Hay que evitar que en algunos lugares se vuelvan a utilizar sistemas de generación mucho más contaminantes como el carbón. Hay que propiciar que se siga investigando la energía nuclear de fusión. Hay que aprovechar las infraestructuras de generación que producen menos emisiones y la vía es la que marca esta propuesta. Así, incluso en esta situación excepcional, la transición en la que estamos empeñados se hará con seguridad y del modo más sostenible. La transición hacia un planeta neutro en emisiones no se puede hacer sin las personas y tampoco contra la industria. Está en juego nuestro bienestar, el mantenimiento de muchos empleos y la propia viabilidad de una transición imprescindible. El papel lo aguanta todo, la realidad no. Decir que no y no proponer alternativas no sirve de nada.